¿Qué son las dislipemias primarias con hipertrigliceridemia? Siguiendo con las dislipemias, en el tema que vamos a ver ahora, hablaremos de lo que son las dislipemias primarias con hipertrigliceridemia. Hipertrigliceridemia aislada o bien asociada a un exceso de colesterol. En primer lugar, decir que la prevalencia de hipertrigliceridemia en España es elevada, ya lo vimos en el primer tema, pero no está de más recordarlo. Aquí tenemos datos de un estudio realizado a nivel poblacional en España en el que se hizo de forma aleatoria la selección de los participantes. Se incluyeron casi 5.000 participantes y lo que se vio, es lógico y era conocido, es que en los hombres la prevalencia de hipertrigliceridemia es mayor que en las mujeres, pero tanto en un caso como en otro había un porcentaje considerable de triglicéridos por encima de las cifras que podríamos considerar deseables, que son 150 miligramos de acilitro, dos de cada diez personas. Una de cada diez tenía hipertrigliceridemia, es decir, cifras de triglicéridos por encima de 200 y además había también un porcentaje no desdeñable de pacientes o de personas que tenían cifras de triglicéridos por encima de 400. ¿Por qué se caracteriza la hipertrigliceridemia? Porque el exceso de colesterol LDL, hemos comentado en el tema anterior, que da sobre todo un aumento del riesgo cardiovascular. El exceso de triglicéridos también induce riesgo cardiovascular, pero además en función de la cifra de triglicéridos también va a tener otra sintomatología, en concreto sintomatología digestiva. Así, si tenemos una hipertrigliceridemia leve, en general no va a dar clínica digestiva y lo que sí que va a dar es un aumento del riesgo cardiovascular. Por el contrario, cuando tenemos hipertrigliceridemias graves con triglicéridos por encima de 1000, lo que va a predominar es la clínica digestiva. Puede producir dolor abdominal, incluso puede acarrear una pancreatitis aguda. Puede producir también neuropatía, debido al efecto tóxico del acúmulo de los triglicéridos a nivel plasmático sobre los nervios. Puede producir también alteraciones a nivel de la retina, lo que se conoce como lipemia retinalis. Y al igual que ocurría con el exceso de colesterol que se podía depositar a nivel de la piel, puede ocurrir lo mismo con los triglicéridos, dando lugar a xantomas cutáneos. Dentro de las hiperlipemias primarias con hipertrigliceridemia, tenemos la hipertrigliceridemia familiar, que es un fenotipo 4. Tenemos la hiperlipemia familiar combinada, que en este caso concreto sería un fenotipo 4 también. Y tenemos la kilomicronemia, que sería un fenotipo 1 o un fenotipo 5. La hipertrigliceridemia primaria, la hipertrigliceridemia familiar es autosómica dominante. Y generalmente, igual que ocurría con la hipercolesterolemia poligénica, es multigénica. Aquí tenéis representado múltiples variaciones genéticas que contribuyen al exceso de triglicéridos. Si os fijáis, por debajo de 900 tenemos en general formas multigénicas. Ahí sería donde estarían la mayoría de hipertrigliceridemias familiares. Por el contrario, por encima de 900 tendríamos sobre todo formas que podrían ser monogénicas, que podrían dar kilomicronemia, sobre todo por alteración del gen de la lipoproteína lipasa o de la ApoC2. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? En este caso, la kilomicronemia sí que predomina o se diagnostica ya en la infancia, pero por clínica digestiva. Mientras que la hipertrigliceridemia, debida a una hipertrigliceridemia familiar o una hipergliceridemia familiar combinada, aparece ya a partir de los 20 años. De hecho, en la kilomicronemia no hay cardiopatía isquémica, a diferencia de las otras dos en las que predomina esta entidad, pero por el contrario sí que hay sintomatología digestiva, que es lo que predomina. Hay pancreatitis, esta podría ocurrir en la hipertrigliceridemia familiar, pero nunca ocurre en la hipergliceridemia familiar combinada. Y hay neuropatía, esto sí que no ocurre en las otras formas familiares o primarias de hipertrigliceridemia. Por tanto, si tenemos un paciente con una hipertrigliceridemia primaria y que tiene una neuropatía, lo que hemos de sospechar es que tiene una kilomicronemia. Por ello, al no haber afectación digestiva en las dos primeras formas, la hipertrigliceridemia familiar y la hipergliceridemia familiar combinada, no suele haber dolor abdominal, al contrario de lo que ocurre en la kilomicronemia. De hecho, como he comentado, eso es lo que hace que los padres consulten con el pediatra. Las causas en la hipertrigliceridemia familiar son múltiples porque, como habéis visto en la diapositiva anterior, hay múltiples genes que se han involucrado en el exceso de triglicéridos. La hipergliceridemia familiar combinada, como dijimos en el tema anterior, no es conocido. Se supone que podría estar involucrado el gen diapobé, pero no se ha demostrado actualmente todavía esa alteración como causal. Y en la kilomicronemia sí que hay alteraciones causales, como son alteraciones en el gen de la lipoprotein lipasa o de la apocidosa. Por lo que respecta a hipergliceridemia primarias, también con hipertrigliceridemia, pero que asocian además exceso de colesterol, es decir, las formas mixtas, tenemos dos, lo que son la hipergliceridemia familiar combinada, recordad que esta puede dar cualquiera de los fenotipos, y la tipo 3 o disbetalipoproteinemia familiar. La diferencia entre una y otra es que en la hipergliceridemia familiar combinada hay un exceso de LDLs y de VLDLs, mientras que en la disbetalipoproteinemia familiar lo que hay es un exceso de IDLs. La hipergliceridemia familiar combinada es una entidad muy frecuente, tiene una frecuencia hasta el 1 o incluso 2% de la población, es, como ya he comentado, de causa no conocida, multigénica, y se caracteriza por un exceso de producción hepática de APOE. El patrón de herencia es autosómico dominante, y en general se inicia por encima de los 20 años. Se caracteriza sobre todo por un elevado riesgo cardiovascular, riesgo cardiovascular precoz. De hecho, esta enfermedad se describió en la década de los 70 del siglo pasado en pacientes que tenían, menores de 35 años, que tenían episodios cardiovasculares. Se caracteriza por aumento de las lipoproteínas con APOE, LDL y VLDL, con fenotipo variable, como ya he comentado previamente, y en función de ese fenotipo, si es un 2B habrá un aumento de colesterol y de triglicéridos, si es un fenotipo 4 habrá un aumento de triglicéridos, y si es un fenotipo 2A habrá un aumento de colesterol. Y en todos ellos, como veis ahí, hay una característica, y es una APOE por encima de 120. De hecho, este es uno de los criterios diagnósticos. Por lo que respecta a la disbeta lipoproteinemia familiar, el fenotipo 3, se caracteriza o es debida a un aumento de IDLs, por tanto, a un aumento de remanentes de VLDL y de kilomicrones. La prevalencia está en torno al 0,2, el 0,4%, y respecto a la causa, es llamativo, porque no ocurre en muchas enfermedades, que puede ser tanto autosómica recesiva como autosómica dominante. Es debida a una afectación del gen de la APOE y puede ser, como he dicho, autosómica recesiva, que es lo más frecuente. Son pacientes homocigotos E2-E2, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta variación afecta al 1% de la población y no todas esas personas que tienen esta alteración desarrollan la enfermedad, sino que se ha visto que es necesario que haya un factor exógeno, como puede ser una diabetes, obesidad, etc., que desencadenen la enfermedad, o bien una forma autosómica dominante, que es la forma minoritaria, en la que sería debida a otras mutaciones en APOE. La clínica se caracteriza por la presencia de xantomas a nivel de las palmas de las manos, también xantomas en codos y rodillas, xantomas y también por arteriosclerosis prematura. A modo de resumen y para finalizar, para hacer el diagnóstico diferencial entre las dos entidades que dan dislipemias mixtas, tenemos en este caso que tanto la hiperlipemia familiar combinada como la disbetalipoproteinemia familiar aparecen en la edad adulta. No ocurre como hemos visto en los casos anteriores que había unas que aparecían ya en la infancia. Lo característico de la hiperlipemia familiar combinada es que tiene fenotipo variable, pero en este caso concreto es una forma mixta, sería un fenotipo 2B, a diferencia de que esto sí es característico, la disbetalipoproteinemia familiar, hay un exceso de IDL y desde el punto de vista electroforetico, lo que hay es una emigración beta de la VLDL. Lo que es normal es que sea pre-beta, por tanto si hacemos una electroforesis veremos que hay una emigración a la región de la zona beta. La frecuencia es mucho más frecuente de la hiperlipemia familiar combinada, la disbetalipoproteinemia familiar es rara, a pesar de que el 1% de la población tiene el genotipo E2-E2, solo el 2% de esas personas desarrollan la enfermedad. Recordad que en la hiperlipemia familiar combinada no había xantomas, sí que los puede haber en la disbetalipoproteinemia familiar. Tanto en una como en la otra hay cardiopatía isquémica y el gen, desafortunadamente, no es conocido en la hiperlipemia familiar combinada, pero sí es conocido en la disbetalipoproteinemia familiar. Como he comentado, es una alteración de la APOE. Hasta aquí lo que os quería comentar de las dislipemias en cuanto a la clasificación. En el siguiente tema veremos ya lo que es el tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!